Personal de la división policial de Guaral logra la captura de dos presuntas bandas delincuenciales por el delito de asalto y robo con arma de fuego en la modalidad de raqueteo En el primer caso la banda conocida como los Chacreros de Cabullal fue detenida en la avenida San Martín de Porres costado del estadio Julio Lórez Colán en Guaral al delito de Contra el Patrimonio robo grabado en la modalidad de raqueteo en estos momentos en los registros se encontró una pasamontañas se encontró un sombrero de mujer, gorras, una casaca mascarilla negra una bolsa negra también, color plástico, boltero negro que contiene ok, se encontró un revólver marca los detenidos fueron identificados como Arturo Michel Milla Silencio de 20 años alias El Flaco y Aldair Jorge Ochoa Nieto de 23 alias El Gato fueron arrestados a bordo de un vehículo caldina negro con un revólver calibre corto pasamontañas y celulares 1863 1863 1863 1863 Arturo que? 1863 perdón? 1863 P, que edad tiene? 20 P, nombre? 1880 edad? 3 sabes que estas indicando? sabes que se dedica? si y que estas haciendo con el carro? una ambulancia ya, ambulancia tu? sabes que eres? ya, listo ok Mientras que en el segundo caso la banda venezolana Los Carajitos del Norte Chico fueron intervenidos en el kilómetro 77 de la carretera Panamericana Norte en Aucayama Los ciudadanos de nacionalidad extranjera fueron identificados como Yoymar Antonio Cartillo Jiménez de 22 años, Yomar Osvaldo Ardiles Rojas de 23 y Wilfredo Alejandro Linares Yepes de 22 los venezolanos fueron detenidos mientras se desplazaban en una mototaxi blanca luego de robar un celular LG Ting todos los detenidos fueron trasladados a la de Fincri Guaral para las diligencias correspondientes ¡Gracias!